Hola señores, ¿cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto de estar aquí con ustedes en este fin de lo que será el mes patrio. Bueno, sigamos con mucho cuidado, eso sí, con estos deliciosos antojitos, pero caminemos mucho, hagamos ejercicio. Ya les platicará ahorita el señor Slim de una entrevista que tuvimos con un cardiólogo muy interesante. Miguel, qué gusto de saludarte. Sergio igualmente. Oh, cómo, dime. Sergio igualmente, gracias. No, muy bien, gracias a Dios. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos un programa muy interesante de lo que pasamos el fin de semana y pues tantas cosas que pasaron, Sergio. Muere don Eugenio Lordi, un gran gobernador de Baja California. Don Rodrigo Valle, empresario muy importante mexicano. Don Rodrigo Valle, un empresario muy importante. El papá de Irán Félix. El papá de Irán Félix. En fin. Sí, sí, lamentablemente. Ya de cada uno iremos hablando, Miguel, pero, este, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Esos hostiones, este... Híjole, mira. ¿Cómo le llamaron en ese? Hostiones Altempura. Al, al... Ajá. Son unos hostiones que preparan, si me siguen en YouTube, ahí pueden ver la preparación de los hostiones paso a paso. Ah, ¿ya los hiciste tú? Ya los hice, Sergio. ¡Guau! Ya los hice. No, llegamos tan, tan, tan emocionados que dices, ¿sabes qué? Mañana va a haber hostiones Altempura y empezamos a preparar todo. Las... Separan unos las conchas. YouTube, Miguel Ángeles, Dím Rubio. Sígueme, vean el, 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 la, la receta de los hostiones Altempura. Está requisito. Y fueron a la leña, o sea, que son impregnaditos de leña, este, con ese aroma a humo, con ese sabor a japonés del Tempura, con los hostiones, este... Pero, ¿qué es? ¿Los freíste o cómo? Se ponen en aceite, con, con masitas, se ponen... Como si fueran tacos de... Como si fueran tacos de pescado, pero son hostiones. Ok. Y se colocan en cada concha con su juguito, su mayonesa, ya se me está haciendo agua a la boca. Pues a mí me, a mí me tocó probarlos el viernes, pero no pensé que ya te fueras a habilitar. Sígueme, el, el, el sábado, dijo uno de los, el Berna López, me dice, ¿sabes qué? Hicimos una reunión del Salvatierra en el Senado. Y dice el Berna, ¿sabes qué voy a preparar? ¿Qué vas a preparar? ¿Qué vas a preparar? Hostiones Altempura. Ay, amigo, allí los provee, digo. Pero no, ya me aprendí la receta. Están en YouTube, Miguel Ángeles Dím Rubio. ¿Qué pasó? Ok, pues entonces, este, preparémonos para noviembre, en tu cumpleaños, para unos hostiones de esos, este, ¿no? Pero bueno. Oye, Miguel, y por otro lado, hablando del tema físico, ya lo verán ustedes en el mes de octubre, esta, esta larga entrevista que tuvimos con el doctor Trejo. Javier Trejo, Rolón. Sí, así es. Me deja, me deja un impacto muy fuerte el hecho de que el doctor pida que todos los días tengamos una actividad física. Sí, así es. Hay que, hay que quemar las energías que le estamos dando al cuerpo, pues. Bueno, pues todo se desprende de lo que hemos venido con, con Ricardo Flores Escamilla, la, la moderno de la cirugía. Sí. Luego nos pasamos al tema del fallecimiento de David, ese mismo día de la entrevista, a unas horas, fallece David, de un infarto fulminante. Este, y pues, ¿qué, qué hay atrás del infarto fulminante? Entonces, nos pusimos a ver con varios cardiólogos y nos dio cita, eh, 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 eh. El doctor Trejo. Víctor Trejo. Víctor Trejo. Javier Trejo. Javier Trejo. Javier Trejo. Rolón nos dio cita en la ciudad de Ensenada. Y dijimos, bueno, pues vamos a Ensenada. Y fuimos a Ensenada a entrevistarlo. Bueno, al mismo tiempo, hablamos con algunas personas de aquí, de hospital Almater, algunos cirujanos, unos cardiólogos, y nos dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el cuerpo, a cierta edad, ya está siendo de moda que se tenga que hacer el estudio de las coronarias. O sea, cuando llegas arriba de los 60 años, 55, 60 años, se tiene que hacer el estudio de las coronarias. Lo están realizando en Almater, en otros hospitales también, pero se detecta la cantidad de calcio en las coronarias, pues. Entonces, para decir, es candidato a angioplastía. Si lo llegas a detectar, evitas el tipo de muertes sorpresivas como la de muchas personas que dices, oye, estaba perfectamente ahora y falleció. Entonces, es el acumulamiento de grasa en las arterias que hay veces que se tapan y viene el infarto, ¿no? Así es, y los cuatro puntos, por cierto, agradecer a don Arturo López Juan, que es el director del periódico El Vigía, en Ensenada, quien nos facilitó y nos ayudó mucho para esta entrevista. Con periodistas y todo, ¿no? Incluso vamos a salir en la foto del periódico. Oye, Miguel, y también los cuatro puntos que dio el doctor que son fundamentales en el tema de tener mucho cuidado, ¿no? El hecho de la diabetes, la presión alta. Me llamó la atención el tema del cigarro, hizo énfasis en el tema y, claro, el tema físico del que estamos hablando, ¿no? Así es, hay que hacer alguna actividad física, hay que evitar el cigarro, hay que bajarle el alcohol y alimentarse adecuadamente, ¿no? De eso no hablo, pero sí hay que ser más cuidadosos. Y hacerse el estudio. Dice, es muy importante ese estudio porque es definitivo. En la parte de la historia de la medicina, cuando se empezó a detectar el alto acumulación de calcio en las coronarias, fue por ese estudio que se está promoviendo, ahorita lo van a ver en una imagen, lo está promoviendo Almater, ahí está el costo, por cierto. Pero pues se me hace muy interesante porque todos tendríamos que a esa edad hacernos el estudio, está en pantalla. Sí, este... Escort de calcio, Miguel. Ese es escort de calcio. Dos mil seiscientos pesos y dice que es válido en Almater, Madero, hasta el 28 de febrero. Ah, o sea que... No, perdón. Es que, entonces, se me hace que este ya está un... Sí, sí, sí. Le digo, ahí lo están haciendo, claro. Ah, ok. Sigue, sigue, sigue. A ese precio estaba en esa fecha, ahorita pues hay que hablar y... Y preguntar. Así es. Pero la verdad que es algo que en la medicina se descubrió, hay que hacérselo a tal edad ese estudio, y ustedes van a saber si están excesos o si ya son candidatos a una angioplastía. La verdad es que la angioplastía se está practicando y después de la angioplastía, pues hay muchas probabilidades de vida, una vida larga y saludable, ¿eh? Así es. Hay que hacer la prueba. Ya vendrá esa interesantísima entrevista. Momentáneamente vamos a enviar un saludo a nuestros amigos de Qualitas, que son nuestros patrocinadores oficiales. También hicimos, como ustedes nos lo han pedido, salimos a Rosarito a grabar un programa muy interesante, donde Eram y el señor Slim van a platicar de las nuevas actividades de seguro que tendrá Qualitas próximamente. Vamos a un corte comercial y después del corte comercial vamos a darle un tiempo a cada una de las personas que han fallecido para conversar de ellos y desearles lo mejor a sus familias.